Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Rosario, estás demandando a tu esposo Juan. Sí. Explícame por qué y qué pides para resolver esta demanda. Bueno, doctora, yo estoy demandando a mi esposo Juan porque quiero divorciarme de él y también estoy pidiendo custodia de nuestras hijas y quiero vender el negocio y que me dé todo a mí. Y que te dé todo lo del negocio a ti. Sí, sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tenemos dos, dos niñas. Dos niñas. ¿Qué edades tienen? Cuatro meses. ¿Son jimahuas? Ajá. Cuatro meses. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevan casados? Cinco años. Cinco años. Ok. Ahora cuéntame los hechos que apoyan tu exigencia. Bueno, doctora, nosotros tenemos problemas en la relación de nosotros con el matrimonio porque él tiene una personalidad muy obsesiva. Él se ha metido mucho en los shows esos de Walking Dead y eso y él cree que el mundo se va a acabar y que va a haber una exposición nuclear y que tenemos que protegernos. Va a pasar. Está muy protegido nuestra familia, me tiene ahogada. Sí. Está haciendo cosas muy extrañas, como que ordenando sacos de arroz. Llegan como 20 sacos de arroz, a veces llega azúcar, también 20 sacos de azúcar, llenando el garaje eso de comida. Ah, acumulando comida, etcétera. Sí, eso es como muy exagerado. Le estoy preguntando por qué, por qué es que hace eso y que necesita de pronto ayuda, que vea un doctor, un psicólogo, de pronto que le pueda ayudar porque es como ya está actuando muy extraño y no, nada, solamente me dice que es normal todo eso. Pero ahora, doctora, el problema es que está llegando al trabajo de nosotros. ¿De qué es el trabajo usted? Tenemos una compañía que vendemos jugos verdes, jugos naturales. Ok. Y estamos haciendo muy bien. Tenemos un gimnasio al frente y mucha clientela y eso y de repente, doctora, se estaban quejando que había muchas cucarachas alrededor de nuestro negocio. Vino un cliente ordenado, una tomada, y había una cucaracha que comenzó a pasar por el piso. Entonces yo, obvio, la maté. Sí, la maté. La asesina. La maté. No hizo nada. Y él se fue al piso, al frente del cliente, y la envió el piso. Eso es nutritivo, la leche, no la cucaracha. La leche de la cucaracha. Eso blanco que le sale cuando vas a plaza. No cualquier gracha. Sí, la envió el piso, una porquería. Entonces, bueno, ahora, yo lo que hice, él se la pasa mucho en un cuarto que tenemos atrás, ¿verdad? Y yo no pensaba nada de ahí porque es el que está trabajando. Vino un cliente a ordenar una tomada y me dice que quería una bebida con extra, extra proteína que mi esposo le vendía. Pero yo no sabía nada de eso. Mi esposo lo atendió y en ese día, cuando se fue, se fue el trabajo y yo me metí en el cuarto y eso, eso lleno de cucarachas, miles de cucarachas pariendo, cucarachas pariendo y neveras chiquitas con leche, lleno de leche. Entonces, mandé a llamar a una compañía que venía a fumigar. Ajá, de terminación. Terminators, no exterminators, son terminators, nomás vinieron a matar. Ok, dale, dime. ¿Qué pasó? Entonces vinieron a matar las cucarachas y todo y eso es entonces problemas con este tipo. Todos los días diciendo que soy matona, que le maté a sus bebés, a sus bebés. Son mis crías, me pertenecen, son como mis hijos. Doctora, lo peor es que después me confesó que le estaba dando a nuestra hija esa leche de cucarachas. Si no hace leche ella. A nuestra hija, cuatro meses, las vas a matar. Ok, esa es tu demanda. Perfecto, ok, perfecto. Juan, ¿cómo responde? Yo pienso que el mundo estamos a punto de terminar. ¿Por qué tú piensas así? Fíjese, yo estuve en Japón hace unos años, en el 2011, cuando pasó un terremoto allá junto a Fukushima. ¿cómo no? Entonces, tienen una planta nuclear allá y cuando pasó eso, llegó un tsunami no derrumbó la planta, pero se quebró algo por dentro y salió. Está todavía saliendo radiación. Entonces, allí no puede vivir nada ni nadie. Y fíjese, cuando pasó eso, yo me puse a investigar todo, me puse a investigar qué va a pasar cuando llegue el fin del mundo. Y la única cosa que va a sobrevivir es la cucaracha. ¿Sí? La cucaracha. Eso dicen. Entonces, empecé a investigar esas cucarachas y encontré una, esta cucaracha hace leche. Y esta leche tiene tres veces más proteína, más calorías que la leche del búfalo. Entonces, yo empecé a investigar esto y vi que se puede extraír esa leche y dársela a un humano y es bueno para la salud. Ayuda a uno. No es nada malo. No es locura. ¿Y cuántas cucarachas hay que matar para sacar un vaso de leche? No se matan. Lo que tiene que hacer, lo que hago es dos meses se incuban y luego después se impreñan y ya que están listas a dar a luz, lo que se hace es que con una jeringa se extrae la leche. Ajá. Entonces, para no matar a la cucaracha. Para no matar a la cucaracha, claro. Pero escucha, estás experimentando con algo que no está probado y que si le causa un problema a un cliente te van a demandar. Pero doctora, si usted va al internet y busca en China, en India y ya están usando esta leche. Perfecto. ¿Tú tienes testigo? Sí, yo tengo testigo. Pasemos al testigo de la demandante. Tú eres nervioso porque tú sudas muchísimo. Poco, sí. Poco. Tú estás como ansioso, ¿no? Es que me está demandando, yo estoy tratando de... Es que estás mal, esa es una obsesión, eso no es bien. Oye, qué cosa, ¿no? Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora, me llamo Emanuel Aldrete. Manuel. Emanuel. Emanuel. Ok. Estás aquí apoyando a la demandante del caso. Sí, así es, estoy aquí a apoyar a Rosaria. Lo que sucede, yo tengo problemas con la alergia, soy alérgico al pelo de gato, al pelo de perro, al polvo de caza, a insectos. Entonces, yo estaba yendo a probar los jugos porque es lo que me gusta en lugar de la medicina tradicional. Al principio, pues sí me estaba ayudando, pero ya eventualmente al final de la semana tenía complicaciones. Ok, aguanta ahí. Voy a hacer un corto receso, a la vuelta me dices qué complicaciones tenía del tratamiento de jugos que te estaba haciendo el demandado. Regresamos después de este corto receso. Rosario y Juan tienen cinco años de matrimonio, unas gemelitas de cuatro meses y ella está aquí hoy para pedir el divorcio, la custodia de las niñas y el negocio total que tienen ellos, que es una juguera de jugos verdes naturales y saludables. ¿Por qué? Bueno, Juan es un hombre que está consumido y preocupado por el fin del mundo. Como parte de esa preocupación que él tiene, él se puso a investigar y descubrió que la cucaracha es el único animal capaz de sobrevivir hasta los ataques nucleares. El tema es que él ha comenzado a incorporar las cucarachas en el negocio sin haberle dicho nada a la esposa. Aquí está Emanuel que vino de testigo de la demandante, fue cliente de la juguera, él tenía problemas de alergia, él le sugirió unos jugos que lo iban a ayudar, te empezaron a ayudar esos jugos hasta que, ¿qué pasó? Bueno, hasta que le comenté que estaba teniendo problemas con el pelo de perro y él le dijo, ¿sabes que yo tengo algo que sí te va a ayudar? Te lo va a quitar, te va a sentir mucho mejor. Entonces, me dio en un frasquito para echarle a mis jugos diariamente y es cuando empecé a ver unos cambios al fin de la semana. Me da mucha comisión, me picaba mucho la piel, los ojos se me hinchaban, la cara se me ponía tan roja, eventualmente hasta terminar en el hospital se me cerró toda la garganta. Entonces, cuando yo me metí al internet a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que posiblemente podía hacer, vi su promoción que estaba moviendo todo ese producto que era la leche de cucaracha. y no lo podía creer, es lo que me estaba dando. Me iba a matar eso. Es estúpido. ¿Tú me trajiste esas imágenes de la promoción? ¿Me la trajiste? Sí, les traje. Déjeme verla, señor director, por favor. La mejor leche, comunidad de consumidores. Leche de cucaracha, el alimento del futuro. Bueno, aquí estamos en casa para que ustedes vean lo que hago exactamente, para que confíen en mí. Este es el alimento del futuro. Aquí tenemos unas cucarachas que ya están muertas, ya he sacado un poco de leche de ellas. Lo que vamos a hacer, voy a sacar un poco más. Entonces, para que vean que esto es verdadero, lo que voy a hacer es yo se lo doy a mis hijas que tienen cuatro meses para que confíen en mí. Este es el alimento del futuro. Saludar. Es saludable. Y así, sin pasteurizarla, ni iniciarla, ni nada. Así es. Directa. Así es, directa. Doctora, yo no sé cómo le puede dar eso a nuestra sí. Es tan saludable. Este es lo que va a hacer que sobrevivamos como especie. No, eso está malo. Sí, doctora, así es. Pero, no. Esto es una porquería. Pensar que esto puede matar a tus hijas. Doctora, esto está ahora investigándose. Y ya lo está usando. Y ya tú lo dices, pero ya tú lo has dado por conclusión. Sí, señor. ¿Y por qué la mamá no le puede dar leche? ¿Tú tienes algún problema? Sí, tuve problemas que no le podía dar leche, pero de todos modos una compra fórmula y otra. Pero hay fórmula y todo. Las bebés son alérgicas a lácteos, no pueden tomar esa leche. No, pero hay leche lácteos free. Hay leche sin las cosas. Pero no es igual, los nutrientes que necesitan la bebés, lo tiene esta leche. Es que él está mal, yo no sé, esto no está estudiado así. ¿Tú tienes testigo? ¿Tú tienes algún testigo? Sí, señor, yo tengo un testigo también. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Ahora, debe decirle algo a todos los que nos están viendo. Primero, no se pongan a tomar leche y cucaracha porque no sabemos lo que está haciendo bien. Por otro lado, estas investigaciones hay que mantenerlas con mente amplia porque uno no sabe cómo esto se va a desarrollar. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctora. Yo me llamo Anastasia. Anastasia, ok. ¿Qué vienes a declarar? Yo vengo a apoyar a Juan porque está haciendo algo estupendo. Porque es estupendo. Doctora, yo soy una persona que padece de anemia, batalla. ¿Tú estás consumiendo la leche de cucaracha? Sí, señora. ¿La estás consumiendo? Sí. ¿Y tú sabes lo que estás consumiendo? Sí. ¿Y te está mejorando? Mucho. Al principio, como me dio asco, poquito, pero en cuanto lo probé, los beneficios son muy bien. Entonces, claro, has continuado consumiendo. Sí, señora. Perfecto. Muy bien. Que casi lo mata a él. Vamos a invitar a la doctora Faride Ramos, al abogado Ángel Leal y a la doctora Geisha Menéndez a la sala. Por favor. A ver qué les puedo contar de lo que leí acá. para que ustedes sepan de lo que está pasando con lo de las cucarachas. Los conocedores de tan delicioso acontecimiento, un grupo de biólogos del Instituto de Células Madre y Medicina Regenerativa de la India, han decidido investigar si los cristales, ellos le dicen cristales, no leche, detectados en las entrañas de la cucaracha eran análogos a algunas de las sustancias que se encuentran en la leche humana o de vaca. Y lo que han descubierto es una sustancia increíblemente rica en proteína que contiene tres veces más calorías que la leche de búfala. Doctora, y usted embarazada y todo, no le das quito. ¡Uuuh! ¿Eh? Sí, no... Bueno, ¿qué me puede hablar de esto, de este tema? Bueno, todavía no está comprobado 100% científicamente. De hecho, pues estaba leyendo varios estudios y todo llega a la conclusión de que se necesitan mucho más... Estudios. Estudios para determinar si de verdad es seguro para el consumo del humano. Porque obviamente la cucaracha tiene demasiadas otras, digamos, bacterias, virus, parásitos que se pueden transmitir a través de cualquiera de sus secreciones. Exactamente. Entonces, y consumirla directamente es lo que todavía mucho más preocupa. Más peligroso. Exacto. Eso sí es sumamente peligroso. Ok, doctora, el señor tiene una preocupación muy grande con el fin del mundo. Correcto. Y yo creo que él está tomando pasos prematuros y lógicos, peligrosos, en vista a esta ansiedad que él tiene. Eso mismo es, doctora. Es una ansiedad neurótica que está él sintiendo hacia un evento porque ¿qué es la ansiedad? precisamente es eso, es el temor a lo imprevisto, a lo que va a suceder, al futuro y vive limitado, vive preso de ese miedo. No, no, y tomando unos pasos absurdos porque alimentar a sus hijas con leche de una cucaracha que no ha sido procesada, no ha sido, qué sé yo, me parece descabellado. Creo que hasta ahora las niñas han sido muy afortunadas que no han desarrollado algún tipo de enfermedad. Ahora hablemos de la barrabasada que está haciendo en su negocio y las consecuencias que esto puede tener. En cualquier momento le pueden cerrar el negocio porque es un tema de higiene. Básicamente el Departamento de Salud, del Departamento de Regulación de Negocios y Oficios y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor tienen jurisdicción para asegurarse de que el lugar esté higiénico, de que la comida que se esté o el alimento que se esté facilitando al público sea saludable y no dañina. Y como esto es algo que todavía no ha sido aprobado para consumo humano aparte de la posible contaminación de otros alimentos por cuenta de estas cucarachas que al parecer están sueltas por el local porque los vecinos se han quejado consideraría que el negocio está a punto de ser cerrado. Es un milagro que esto no le ha pasado y yo me quedo lívida pensando como la gente anuncia en el Internet hacen estas páginas web anunciando los beneficios de cosas que son ilegales incorrectas y entonces ¿sabe lo peor? Los que los siguen. ¿Tú no te das cuenta que eso es una tontería lo que has hecho? Aquí no nos están contra mí contra las cucarachas no hemos hecho nada nomás estamos tratando de salvar la vida del mundo tanto que trabajamos para nuestro negocio y lo van a cerrar Tú estás casi al nivel de la cucaracha ¿Cómo va a ser? No, eso es lo que creo en mi ser es lo que creo Entonces no te sigues por tu obsesión por tu miedo por tu ansiedad No es miedo Déjame decirte algo Sí doctor El mundo se puede acabar mañana Pero vamos a sobrevivir yo y mi familia No, no van a sobrevivir Mira, si sobreviven o no eso no lo sabemos Así que ahí está tu problema y tristemente me parece que eres un hombre bueno me caes simpático pero tienes un cable medio suelto y necesitas atendértelo Ya no quieres a tu marido No, ya no No lo quieres Te concedo el divorcio porque el matrimonio está irremediablemente roto Te concedo la custodia de las niñas en este momento absoluta porque considero que el padre está actuando de una manera que no es en el mejor interés de las criaturas Cuando él vaya a un psicólogo y me traiga un certificado de que está bien y ya no le va a dar leche de cucaracha a las niñas entonces yo le voy a permitir contacto terapéutico a él para que vea a sus hijas y las vea crecer etcétera Gracias doctor Con respecto al negocio fue un negocio establecido durante el matrimonio hay que vender el negocio ustedes se repartan las partes iguales y tú puedes retomar tu vida pero yo tampoco lo puedo a él cerrarle todas las puertas porque eso sería una cosa inhumana y no se puede hacer Pero él arruinó el negocio yo lo comprendo por eso este es el momento de venderlo quita eso del internet corriendo pero volando quita esas imágenes del internet porque te van a meter presa vende el negocio y con tu mitad abres un negocio de jugos frescos naturales y saludables he dicho caso cerrado hacemos un corto receso y regresamos con más de caso cerrado gracias